Mi nombre yo feliz rey Al Señor yo le quiero servir Porque sé que me puede salvar Pues promete llevarme a vivir Donde siempre le pueda yo mirar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Con aquellos que no tienen fe En el mundo tendré que luchar Pues yo siendo nacido de Dios De su amor no me quiero apartar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar Todo lo que tendré que sufrir Eso no se podrá comparar Con la gloria que Cristo ha elegido A su pueblo le tendrá que dar He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Solo espero me vengas a llevar La corona de justicia ya está Y también he guardado la fe Preparada el que luche hasta el fin Que el Señor justo juez le dará En el día que tendrá que venir He peleado la batalla Señor Le diré mi carrera al terminar Y también he guardado la fe Y también he guardado la fe Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder En mi Jesús Quieres vivir y gozar santidad Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres ser salvo de orgullo y pasión Tan solo hay poder, en mi Jesús Quieres vencer toda crueldentación Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Quieres servir a tu Rey y Señor Tan solo hay poder, en mi Jesús Tan solo hay poder, en mi Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que el vertió Tan solo hay poder, sin igual poder Hoy te agradezco Señor Con todo mi corazón Lo que tú hiciste por mí No tiene comparación Muerto en delito Muerto en delito y pecados Yo no puedo comprender Tu sacrificio por mí Moriste por mis pecados Muerto en delito y pecados Fueron cargados en ti Allá en el monte Calvario Viste tu vida por mí Y aunque yo no lo comprenda Tú me has dado vida eterna Por eso vivo feliz De veras Señor No encuentro palabras Con que expresar mi agradecimiento Por tanta misericordia Que has tenido para mí Oh Padre Hoy solo te puedo decir Con todo mi corazón Muchas gracias Mi Señor No tengo con que pagarte Si se pudiera pagar Con todo el oro del mundo No lo podría lograr Mi vida te pertenece Tuyo es mi corazón Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Muchas gracias Mi Señor Mi vida tú la compraste Con tu sangre la pagaste Con tu sangre la pagaste Música Oigo decir que más allá Hay un lugar Donde el creyente Para siempre puede morar Donde la muerte Ni pesar habrá jamás Pues allá Pues allá con el Señor Todo es solas Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador Y con el morar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas Y alabanzas a Jesús Ahí entonar No dejaré de proclamar Que mi Jesús Por pecadores ya murió En cruenta cruz Y alabanzas a Jesús Calma dará Calma dará Al peregrino En tempestad Canto por duelo Le darán Su gran bondad Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador Y con el morar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Ahí entonar Si tengo pruebas Si tengo pruebas Cantaré Que soy feliz Porque yo sé Que voy a ver A Cristo allí Donde por siempre Con fervor Yo cantaré Canto de redención Allí entonaré Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador Y con el morar Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Ver a Jesús el Salvador Ver a Jesús el Salvador Y con el morar Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Allá quiero estar Allá quiero estar Y alabanzas a Jesús Allá quiero estar Señor mi Dios Al contemplar los cielos Y el filmamento Y las estrellas mil Al oír tu voz En los potentes truenos Y ver brillar Al sol En su ceniz Mi corazón Entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón Entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Al recorrer Los montes Y los valles Y ver las bellas flores Al pasar Al escuchar El canto de las aves El murmurar del claro manantial Mi corazón Entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Mi corazón Entona la canción Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Él Cuán grande es Cuán grande es Cuán grande es Cuán grande es Cuando recuerdo Del amor divino, que desde el cielo al Salvador envió Aquel Jesús, que por salvarme vino Y en una cruz, sufrió y por mí murió Mi corazón, entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón, entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuando el Señor, me llame a su presencia Al dulce hogar, al cielo de esplendor Le adoraré, cantando la grandeza De su poder y su infinito amor Mi corazón, entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón, entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Leemos en la Biblia de un rapto De la tierra a las nubes ascender Leemos de las bodas de lo alto En la Nueva Jerusalén Con millones y millones de cristianos Cantaremos en un coro celestial Allí conoceremos los hermanos En aquel celeste hogar Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Allí veré a Job y a los profetas A Isaac, David y a Lázaro también Y a todos los patriarcas con certeza En la Nueva Jerusalén Aquí veré a Enoch, Moisés y Elías Sentados en la cena del Señor No puedo describir la gran belleza De esa mansión celestial Habrá en el aire un encuentro con Jesús En el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía será En el encuentro celestial Con los ángeles en coro cantaremos Unidos en concierto espiritual Sentados en las bodas del Cordero Vestidos de santidad El sol no alumbrará Esto es cierto Jesús con resplandor alumbrará Yo quiero en el rapto ir al cielo Yo quiero en el rapto ir al cielo A gozar la eternidad Habrá en el dulce hogar más allá Quisiera verte en la mansión de luz Quisiera verte en la mansión de luz En gloriosa eternidad Un canto se oirá Un canto se oirá Nunca ha oído de mortal Muy glorioso al declarar El Hijo de Dios nuestro guía En glorificio de Dios nuestro guía Era de la mansión de luz Que vivieron en la mansión de luz Un canto se oirá Un canto se oirá Un canto se oirá Amén. 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 Cuando al fin se desclamación, con el extremo de comunión, gozando eterno bien. Piensa que el sol lo puede colmar, tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tuve al azar, vuelve a decirte fe. Años y alma en la vida pidió, ignorando a quien por mí sufrió, o que en el caballo padeció el salvador. Mi alma allí divina gracia dio, Dios allí perdón y paz me dio, el pecado allí me liberó, el salvador. Mi alma allí divina gracia dio, Dios allí perdón y paz me dio, el pecado allí me liberó, el salvador. Son glorioso es el cambio operable en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz por la vida que Cristo me dio, porque Él vino a mi corazón. 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 Estoy feliz por la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Cuando él vino a mi corazón. Cuando él vino a mi corazón. Así Como no he de amarte con todo mi corazón Como no he de amarte mi Dios Si me has bendecido con eterna salvación Y has redimido para ti mi alma Bendita sea la gracia de tu palabra Señor Bendita sea tu sangre que por mi se derramó Allá en la cruz Oh yo te canto alabanzas Agradecido Señor Oh yo merecía la muerte pero Cristo el perdón a mi me dio Como no he de vivir para servirte mi Señor Como no he de hacerlo con amor Cuando estaba preso Corrompido mi corazón Enviaste del cielo para mi Bendita sea la gracia de tu palabra Señor Bendita sea tu sangre que por mi se derramó Allá en la cruz Oh yo te canto alabanzas Agradecido Señor Oh yo merecía la muerte pero Cristo el perdón a mi me dio Oh yo te canto alabanzas Oh yo te canto alabanzas Bendita sea la gracia, de tu palabra Señor, bendita sea tu sangre que por mí se derramó, allá en la cruz. Oh, yo te canto alabanzas, agradecido Señor, yo merecía la muerte, pero Cristo el perdón a mí me dio. Yo merecía la muerte, pero Cristo el perdón a mí me dio. Tesoro incomparable, Jesús amigo fiel. Refugio del que huye, del adversario cruel. Sujeta compasivo, aquí mi corazón, ya que para salvarme, sufriste la pasión. Delicias tú de mi alma, pan de la eternidad. Del cual yo me alimento, en mi necesidad. En mi fraqueza extrema, se cumple tu virtud. Y en medio de mis males, tú quieres mi salud. Dirige a mí, tu rostro, Jesús lleno de amor. Sol puro de justicia, dulce consolador. Sin tu influencia santa, la vida es un morir. Gozar de tu presencia, esto solo es vivir. Al mundo de falancias, no me pertenezco ya. El cielo es mi morada, ahí mi amado está. Adonde Cristo habita, con ansias quiero ir. Él es en mi eterno gozo, con Él quiero vivir. Él es en mi eterno gozo, con Él quiero vivir. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cantale, hoy te adoramos, Rey. Sale el sol, un nuevo día es. Es tiempo de adorarte, adoraste mi pecado, me libraste de la muerte. Quiero alabar hasta que caiga el sol. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cantale, hoy te adoramos, Rey. Amén. Lento para airarte y grande en el amor, tu nombre es grande y tierno es tu ser. Por lo que eres y por lo que estás, muchas razones para alabar. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cantale, hoy te adoramos, Rey. Bendice, bendice, bendice al Señor, cada día, cada día. Agradecer al Señor por sus bienes, por sus bondades hacia nosotros. Cuando venga el día en que mis fuerzas falten. Bendice, 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 bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, bendice, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Bendice, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. O sea, ocurren, bendice al Señor, su nombre santo es. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Cerca de ti, Señor Quiero morar Tu grande y tierno amor Quiero gozar Llena mi pobre ser Limpia mi corazón Más me tu rostro ver En comunión Pasos inciertos doy El sol se va Más si contigo estoy No temo ya Himnos de gratitud Ferviente cantaré Y fiel a ti, Jesús Siempre seré Día feliz Día feliz seré Creyendo en ti En que yo habitaré Cerca de ti Mi voz alabará Tu dulce nombre allí Y mi alma gozará Cerca de ti No temo ya 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 Grato es contar La historia De la historia De Cristo y de su gloria De Cristo y de su amor Me agrada referirla, pues sé que es la verdad, y nada satisface cual ella mi ansiedad. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Grato es contar la historia más bella que escuché, más áurea, más hermosa que cuanto yo soñé. Contarla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó, que para redimirle el buen Jesús murió. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Que cuanto más escucha, incunde más amor. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Cuando el Señor quisiera volver, la cautividad deseó. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia de Cristo y de su amor. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia, mi tema ya en la gloria. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia, mi tema ya en la gloria. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia, mi tema ya en la gloria. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia, mi tema ya en la gloria. Cuán bella es esta historia, mi tema ya en la gloria, será ensalzar la historia, mi tema ya en la gloria. una familia que ama, una familia sin igual, una familia unida, una familia real, una familia que ama, una familia sin igual. Somos evangelistas que caminamos, que caminamos, llevando la palabra por donde andamos, por donde andamos. Somos evangelistas que caminamos, que caminamos, llevando la palabra por donde andamos, por donde andamos. No vivo yo, mas Cristo vive en mi, para mi el vivir es el, para mi el vivir es Cristo. No vivo yo, mas Cristo vive en mi, para mi el vivir es el, para mi el vivir es Cristo. Para mi el vivir es el, para mi el vivir es Cristo. Somos evangelistas que caminamos, que caminamos, llevando la palabra por donde andamos, por donde andamos. Somos evangelistas que caminamos, que caminamos, llevando la palabra por donde andamos, por donde andamos. No vivo yo, mas Cristo vive en mi, para mi el vivir es el, para mi el vivir es Cristo. No vivo yo, mas Cristo vive en mi, para mi el vivir es el, para mi el vivir es el, para mi el vivir es Cristo. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar, en Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Me aborrecieron por causa de su nombre, cuando supieron que a Cristo me entregué. Y aquel camino de tantos sufrimientos, aquel camino que al mundo me llevó, fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al reino me llamó. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al reino me llamó. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al reino me llamó. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al reino me llamó. Amanecer Cristo Entregado A morir El Juzgado fue Siendo Justo y fiel Lavado A una Cruz El Poder De la cruz Pecado Él Se hizo Por mí Ira Y culpa Cargó Fui Perdonado En La cruz Oh Aquel dolor Que tu rostro Mostró Cargando El peso De mi Magia Toda Corrupción Todo Todo Mar Pensar Tu Sangre Cubrió A ti A ti El poder De la cruz Pecado Pecado Se hizo Por mí Ir 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 Y culpa Cargó Fui Fui Perdonado En La cruz De la cruz De la cruz De la cruz De la cruz Pecado De la cruz Pecado Pecado Se hizo Pecado Por mí Ir Y culpa Cargó De la cruz De la cruz De la cruz Me otorgó Me otorgó Me otorgó Me otorgó El poder De la cruz De la cruz Involando Por mí Que gran Crecio y amor fui perdonado en la cruz El poder de la cruz Inmolado por mí Que grande es que hoy amor fui perdonado en la cruz Habrá en el cielo una gran fiesta Será una gloriosa reunión Se reunirán de todas razas Los redimidos del Señor La fiesta de los vencedores No me la voy a perder El canto de los redimidos Con alegría cantaré Cantarán canciones de alegría Lágrimas de gozo llorarán Será una fiesta de victoria Solo los redimidos Solo los redimidos entrarán La fiesta de los vencedores No me la voy a perder El canto de los redimidos Con alegría cantaré No me la voy a perder No me la voy a perder La fiesta de los vencedores No me la voy a perder El canto de los vencedores El canto de los redimidos Con alegría cantaré No me la voy a perder No me la voy a perder La fiesta de los vencedores La fiesta de los vencedores La fiesta de los vencedores No me la voy a perder No me la voy a perder El canto de los redimidos Con alegría cantaré Con alegría cantaré ¡Gracias! La gracia de Jesucristo, si pudieras entenderla Es más que un gesto valioso, poderoso siempre es cierto Si tu iglesia entendieras el valor de aquel madero Cantarías alabanzas para exaltar al Eterno La gracia de Jesucristo, transformó mi pensamiento No queriendo yo escucharle, se ha metido tan adentro Me colmó de bendiciones, me formó mujer de hierro Y aunque viento y lluvias negras, me han querido hacer tormento Pero el amor de Jesucristo, siendo puro y siempre eterno Me levanta y me da fuerzas para luchar contra el infierno Esa sangre tan sublime, no permite que desmaye Dios me dice que no tema, que sea fuerte y que no falle La gracia de Jesucristo, un abrazo con su manto Que no importa si es que prueba, sé muy bien que eres santo Si he caído en el camino, me sacude, me levanto Pero el amor de Jesucristo, será mi final descanso Puede glorificar el nombre del Señor Esa es la gracia de Jesucristo, aleluya Por esa gracia usted y yo somos salvos Por esa gracia usted y yo tenemos un propósito, aleluya La gracia de Jesucristo, perdonó ya mis pecados En el fondo de la mar, sin recuerdos sepultados Me han entregado vida nueva Y ante el Padre ha declarado Que volvió a confiar en mí Y jamás me ha olvidado La gracia de Jesucristo, transformó mi pensamiento No queriendo yo escucharle, se ha metido tan adentro Me colmó de bendiciones, me formó mujer de hierro Y aunque viento y lluvias negras Me han querido hacer el tormento Pero el amor de Jesucristo, siendo puro y siempre eterno Me levanta y me da fuerzas Para luchar contra el infierno Esa sangre tan sublime No permite que desmaye Dios me dice que no tema Que sea fuerte y que no falle La gracia de Jesucristo Un abrazo con su manto Y no importa si es que pruebas Sé muy bien que Él es santo Si he caído en el camino Me sacude, me levanta Pero el amor de Jesucristo Será mi final descanso El amor de Jesucristo Siendo puro y siempre eterno Me levanta y te da fuerzas Para luchar contra el infierno Esa sangre tan sublime Esa sangre tan sublime No permite que desmayes Dios me dice que no temas Que sea fuerte y no desmayes La gracia de Jesucristo Un abrazo con su manto Que no importa si es que hay pruebas Sé muy bien que Él es santo Si has caído en el camino Te sacude y te levanta Pero el amor de Jesucristo Será tu final descanso El amor de Jesucristo El amor de Jesucristo No hay amor más grande, no El amor, amor del santo Ese amor que yo anhelado El amor de Jesucristo El amor, amor del santo El amor, amor del santo Ese amor que yo anhelado El amor, amor del santo 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 El amor, amor del santo